El segundo momento en el que nosotros hablamos de feminismo fue una mesa que coordinó Cuca Gamarra con María Blanco, con Teresa López y con Mauricio Rojas en la Convención Nacional del año 19, en la que definimos, concluimos que nuestro feminismo se acuñaba con otra palabra, era feminismo liberal. Era un feminismo del que ya se ha escrito mucho, de hecho una de las participantes de la mesa había escrito un libro bajo esa denominación. Incluso nuestra secretaria de Estudios y Programas, Edurne Uriarte, ha escrito otro libro, está bien, con ese concepto. Y estamos cómodos, porque es un feminismo en el que, como somos conscientes de que todavía quedan barreras por lograr, que a pesar de que desde el 78 hemos avanzado mucho, sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo diferencias en los salarios, sigue habiendo violencia de género, bueno, pues sí, no nos sentimos incómodos con que digan que somos un partido, que nos ocupamos del feminismo, si eso es la lucha contra la desigualdad, pero que lo hacemos teniendo como centro de nuestra actuación la libertad de las personas. Bien, y el tercer momento en el que volvemos a hablar de feminismo es la moción de censura contra Pedro Sánchez, en el año 2021, en el que venimos a decir claramente, en un catálogo, casi una salva de frases de lo que somos y de lo que no somos, de lo que queremos seguir siendo y de lo que no queremos ser, yo propongo a la Cámara que tengamos muy claro que nuestro concepto de la igualdad real, de oportunidades, es en la cual las mujeres no se enfrentan a los hombres, pero tampoco los hombres se enfrentan a las mujeres. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Es una lucha en la que estamos todos juntos, independientemente de cómo nos llamemos, de qué género tenemos, pero es una lucha que tenemos que librar, en la que no nos vamos a dejar etiquetar ni por la izquierda, para que diga que nosotros defendemos la causa de la mujer, que es ridículo decir que no defiendas la causa de la mitad de la humanidad, pero tampoco nos vamos a dejar dar lecciones por otros que piensan que supuestamente hemos sucumbido a la corrección política cuando afortunadamente tenemos ya las lecturas pertinentes hechas, incluso los escritos y los discursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!